¿Qué es el Aprovechamiento Múltiple de Plantas Nativas en Zonas Productoras de Quínoa en el Altiplano? Quisiera hablar un poquito de uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que se denomina Hacia el Aprovechamiento Múltiple de Plantas Nativas en Zonas Productoras de Quínoa en el Altiplano y que actualmente es financiado por COSUDE, es un proyecto del programa PIA-CC, pero además es complementario a un proyecto que tenemos que es ATREPS con financiamiento japonés. La idea general es poder en los lugares donde se cultiva quínoa, en lugar de tener solamente quínoa, también agregar plantas, especies vegetales nativas y luego estudiar desde diferentes puntos de vista en qué nos ayudan esas especies vegetales nativas. Entonces hay un grupo que es de química que está viendo qué propiedades tienen estas especies vegetales, qué metabolitos que se podrían utilizar, etcétera, pero en nuestro caso particular estamos viendo cómo estas plantas nos ayudan en lo que corresponde a la mejora del suelo. Entonces, digamos, en este laboratorio se han estado haciendo trabajos y tesis sobre cómo mejoran algunas propiedades, sobre todo bioquímicas del suelo, microbiológicas y bioquímicas del suelo. Esos microorganismos, en el caso de las plantas, le pueden ayudar en muchas cosas, entre otros a resistir las sequías mejor, a tener mejor crecimiento, etcétera. Y también, claro, digamos, esos microorganismos a su vez producen enzimas, que son catalizadores biológicos, que pueden dar mejores propiedades a los suelos. Nosotros estamos queriendo ver si estas plantas nativas están permitiendo que el suelo tenga más microorganismos y a su vez tenga más enzimas. Hay varios tipos de tolas, estamos trabajando mayormente con dos, que es Parasvacaristola y Parasprefial epidófila. Y también se está trabajando sí con Tarwit, pero no solo el comestible, sino con especies silvestres de lupinus, que tienen la propiedad de agregar nitrógeno al suelo. Bueno, actualmente estamos trabajando con el municipio de Humala, mayormente en La Paz, pero también, en colaboración con Proimpa, estamos trabajando en Uyuni, en dos comunidades de Uyuni y en Humala, en varias comunidades de Humala. Entonces, hemos tenido unas primeras parcelas experimentales, pero ahora queremos ampliar, como es época de siembra, y ampliar a más parcelas experimentales. Bien, hemos estado comparando lo que son los lugares donde se ha colocado barreras, con, digamos, parcelas donde solo hay quinoa, y por ahora, salvo en un parámetro, no se han visto diferencias muy grandes. Puede ser porque el suelo tarda mucho tiempo en recuperar, entonces, por más que se ponga barreras, todavía tal vez hay que esperar más años para ver la recuperación. Respecto a las parcelas que tenemos en Humala, estamos en curso de hacer los análisis de suelos, pero a nivel de lo que ha sido la cosecha de quinoas, he visto que habría mejores condiciones cuando ha habido intercalado con tarwi. Y además, ese tarwi va a ser incorporado al suelo, entonces va a servir para una siguiente campaña agrícola. Sí, para nosotros es muy importante la relación con los productores, no queremos quedarnos encerrados en el laboratorio, entonces hemos trabajado mucho en talleres con los productores, en las mismas parcelas queremos que participen los productores, y de esa forma ellos puedan ver sobre todo el tema de que a veces uno, para ellos es tal vez una tentación tener todo con quinoa, todo con monocultivo, pero poder rescatar que tan importante es conservar y mantener las especies nativas y no solo poner todo con quinoa, creo que es un mensaje muy importante que quisiéramos transferir. Biología Molecular es un instituto un poco más joven que ecología, pero también ya tiene una trayectoria bastante importante. Entonces creo que rescatar que el trabajo de investigación es el pilar de la carrera de Biología.